El día 14 y 15 nos van a estar visitando empresarios vinculados a la energía, que es el nuevo nexo fuerte que tenemos entre neuquinos y entre los que habitamos esta región del Bío Bío, para poder crecer en conjunto. Van a estar visitando la provincia del Nauqué, van a estar visitando el Yacimiento, van a tener una audiencia con las autoridades del gobierno provincial, van a estar en la legislatura, van a estar reunidos seguramente con el senador Pereira, y van a estar visitando algunos yacimientos. ¿Por qué es el momento ideal para poder fortalecer el vínculo a través de la energía? Nosotros tenemos muchísimo para crecer de forma conjunta, tenemos muchísimo para optimizar el uso de las economías de escala en la generación de energía. Tenemos una posibilidad de desarrollar a través de este swap energético, una posibilidad de no incrementar nuestros costos de producción de energía y sí optimizar las inversiones de escala que han realizado ambos países a lo largo de todo nuestro territorio.